Bien, gracias, mire, muy amable, me da mucho gusto estar con todos ustedes en este segmento de la plática, antes de iniciar el mismo, déjeme darle esta frase, mire usted, mientras que los hombres cuentan aventuras que nunca, que nunca tuvieron, las mujeres tienen aventuras que nunca contarán. Y Alir dice, sí, 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 bueno, pues ahí está, me da mucho gusto tener aquí en el estudio al ingeniero Jorge Mestica. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a ti y a todos los auditorios, muchas gracias. Oye, pues la situación general de nuestro estado de Morelos, pues está dejando muchas dudas, muchas cosas, el Congreso termina, cosas que quedan pendientes, la situación electoral que no se aclara y bueno, pues un aspecto generalizado. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo veo que estamos en una etapa de transición, una etapa donde se está culminando por un lado la 52ª legislatura, la actual, que está por terminar ya, por aprobar algunas cosas importantes que espero que salgan adelante, como el tema que tiene que ver con la basura. Es un tema importante que podamos tener en Morelos la certeza de que todos los tiraderos a cielo abierto se van a cancelar. Es un avance importante en la prevención de la contaminación si esto se aprueba en el Congreso. Ojalá que los diputados cierren su periodo con buenas aprobaciones. Ojalá que cierren esta legislatura que ha dejado mucho que desear, que la cierren con broche de oro, aportándole a los morelenses esos instrumentos que se requieren para avanzar mejor. Y por otro lado, bueno, ya los diputados que van a entrar se están preparando, aunque todavía hay impugnaciones, todavía hay situaciones jurídicas que habrán que resolverse, tanto en la lista plurinominal como en algunos distritos. Esperemos que sea antes del 15 de agosto cuando ya se conforme el nuevo Congreso y se renueve. Siempre es buena la renovación de las legislaturas, porque entran los diputados con muchos ánimos, con muchas ganas de trabajar, que luego, desgraciadamente, se van apagando en muchos casos. Y yo espero que no se contaminen. Exactamente, y luego muchas veces se van volviendo muy mañosos los diputados. Pero en este caso es buena esta renovación. Y por otro lado, vemos también ya la cuestión municipal, las definiciones que se dieron en el Estado. Un Estado donde tendremos una gran pluralidad, Beto, gran pluralidad. Tenemos un Estado de 33 municipios gobernados por 10 partidos, 9 o 10 partidos, según como quede ya. Hablo de 10 partidos políticos que van a compartir de alguna manera, la gobernanza, la gobernabilidad del Estado. Eso va a ser muy interesante también. Y vaya, qué responsabilidad. Un nuevo mapa político, ¿no? Mapa distinto. Una lectura de la elección que sucedió en el 7 de junio, muy interesante. La votación en los municipios fue realmente digna de estudiarse. Hubo votaciones en las cuales la gente, en muchos municipios votaron por el candidato, más que por los partidos. Hubo una votación, en ese sentido, pues muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y nos marca también eso, un mensaje de lo que la gente está pidiendo. Hoy la ciudadanía está pidiendo realmente que esta democracia que vivimos se vea reflejada en sus calles, en su calidad de vida, en mayores empleos, en mejores condiciones de educación para sus hijos. La gente está pidiendo de alguna manera con estos votos que las cosas cambien. La gente no está conforme con lo que está pasando. Y bueno, ya si lo enmarcas en el ánimo nacional, donde somos hoy día realmente en México, estamos siendo observados con lupa por la opinión pública internacional, por esto de la fuga del Chapo y esta crisis profunda en la que se encuentra el gobierno de la República, desgraciadamente, pues evidentemente en este marco nos estamos moviendo ahorita. Un marco complicado, un marco difícil, un marco para México realmente que no es bueno, que tenemos que avanzar, que tenemos que discutir, tenemos que abrir espacios de debate de lo que queremos en México y que esto se refleja en todos los estados de la República. Y Morelos no es la excepción. Tenemos que avanzar en Morelos en ese sentido, tenemos que concientizarnos que la gente está pidiendo otras cosas. Hace 20 años, te acuerdas que pedíamos y luchábamos porque hubiera democracia. Hoy hay democracia, pero hoy esta democracia no está satisfaciendo las necesidades de la gente o las expectativas de la gente. Hoy tenemos que avanzar más para que la gente no se desanime, para que la gente no pierda la esperanza, para que la gente sepa que podemos y debemos de trabajar todos juntos y debemos cerrar filas. Claro. A nivel personal, como última pregunta que te hago, Jorge Maseguer, ¿qué te enseñó? ¿Qué te enseñó a manera personal esta elección del 7 de junio? Bueno, me enseñó que debemos estar más cerca de la gente, que muchas veces la gente se expresa de otra manera y que debemos escuchar, que hoy la gente está demandando esto. Me enseñó que debemos estar más cerca de la gente, más cerca todavía, atendiendo las necesidades de las personas. Me enseñó que debemos ser más sensibles a eso y debemos también de impulsar una gran renovación, impulsar tanto en los municipios, en el Estado, un nuevo espíritu ciudadano, un mayor compromiso de la gente, también ciudadano, un mayor compromiso para que juntos podamos salir adelante. Yo creo que la gran lección que me da esta jornada electoral es que hoy la ciudadanía tiene el poder en sus manos, el poder del cambio en sus manos y que eso es muy importante, eso es muy importante y que hay que escuchar a la ciudadanía, hay que regresar a escuchar a la ciudadanía. Ya las partidocracias se están acabando, estamos en un sistema de partidos que está haciendo crisis, tenemos que escuchar más a la ciudadanía, tenemos que enfocarnos más a una política mucho más ciudadana. Muy amable Jorge Meseguer, muy gentil, esa es tu casa y ojalá y que periódicamente tengamos la presencia y el comentario del ingeniero Jorge Meseguer. Yo estoy a sus órdenes, como siempre, un saludo al auditorio. Muy amable, gracias, regresamos a corte. México en serio, un corte, regresamos.